Hoy he venido a decirte un montón de pocas cosas Hoy he venido con una rosa a repetirte lo que siento por ti Tal vez no sea un buen lugar ni el mejor momento Pero te juro que traigo un muy buen argumento Es que esta cosa de mal te me ha vuelto un mendigo De los minutos que existen para estar contigo Tal vez no te lo hayan dicho Lo suficientemente bastante Por eso hoy he venido Para que sepas que me vuelves loco Hoy he venido a decir que cada vez que te miro Estás más dentro de mi y me tienes sorprendido La manera que acomodas tus miradas en mi alma enamorada de ti Esta rosa no vale nada Hoy he venido a decir que nunca te he mentido Cuando te digo que te amo hasta llorarte un río Si me dices que te vas nunca me dejes sin ti Soy un vacío Hoy he venido a decir que nunca te he mentido Hoy he venido a decirte amor mío No te lo hayan dicho que nunca te he mentido No te lo hayan dicho que nunca te he mentido No te lo hayan dicho que te va a decir que nunca te he mentido Tal vez no te lo haya dicho lo suficientemente bastante Por eso hoy he venido, para que sepas que me vuelves loco Hoy he venido a decir que cada vez que te miro estás más dentro de mí Me tienes sorprendido, la manera que acomodas tus miradas en mi alma enamorada de ti Esta rosa no vale nada, hoy he venido a decir que nunca te he mentido Cuando te digo que te amo hasta llorarte un río Si me dices que te vas nunca me dejes sin ti, soy un vacío Hoy he venido a decirte amor mío Música 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 Desde que tu carta llegó, nada es igual, todo cambió Música Dicen que el amor no se va, o es que en ti nunca existió Música Música El tiempo pasa lento sin ti, mis sueños se dan, en un cielo guí Música Ando perdido en esta soledad, busco en tu sombra otra realidad Música Es que no puedo olvidar, aquel amor que hoy muere en ti Música Música Porque aun siento bailar, tus dulces besos sobre mi Música Es que no puedo arrancar, la huella que has dejado en mi Música 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 Ando perdido en esta soledad Fue en tu sombra otra realidad Es que no puedo olvidar Aquel amor que hoy muere en ti Porque aun siento bailar Tus dulces besos sobre mi Es que no puedo arrancar La huella que has dejado en mi Música Música